Vive más, lucha más, date a conocer Sueña más, sigue hoy tu corazón Haz que el mundo te recuerde Pero en un mundo cruel, lleno de falsedad Es fácil engañar y pensar así Que tu nombre se recuerde Pero Cristo solo es digno de recordar Y yo, yo no viviré mi vida así No me importa si me ven a mí Solo a Cristo Y yo solo tengo una oportunidad Dejaré que el mundo vea en mí Solo a Cristo Todo reino aquí y lo material Se derrumbará cuando sea el final Lo único que importa Viví para amar y compartí verdad Fue mi vida prueba de que hay solo un hombre Que durará por siempre Y yo, yo no viviré mi vida así No me importa si me ven a mí Solo a Cristo Y yo, yo solo tengo una oportunidad Dejaré que el mundo vea en mí Solo a Cristo Cristo solo es digno de Cristo solo es digno de Cristo solo es digno de Recordar Cristo solo es digno de Cristo solo es digno de Cristo solo es digno de Recordar Y yo, yo no viviré mi vida así No me importa si me ven a mí, solo a Cristo Y yo, solo tengo una oportunidad Dejaré que el mundo vea en mí, solo a Cristo Y yo, yo no viviré mi vida así No me importa si me ven a mí, solo a Cristo